Ya el año pasado tuvimos una experiencia muy positiva con este mercadillo que lo prolongamos durante 15 días, más o menos. Y aprovechamos también la época de Navidad para exponer los productos que tenemos de los proyectos que tenemos en África con mujeres y en América, en El Salvador en concreto y en Guatemala. Y también hicimos algo nuevo de ofrecerle a gente manchega que tenga sus productos de artesanía o en concreto el aceite para que se dieran a conocer y al mismo tiempo ellos colaboraron con nosotros y nosotros con ellos para ayudarles un poco a vender sus productos. Tuvimos jabones, artesanos el año pasado y también estamos en colaboración con los chicos de la Universidad de Letras Solidarias que traen libros y lo que ellos recaudan de ese dinero son para becas de estudiantes que suelen ellos darnos a Solmán y a otras ONG para ayudarles a los chicos en concreto en Tobos. Estamos colaborando con una residencia universitaria que todos los productos que tenemos son para ayudar a los talleres con los que estamos trabajando con las mujeres sobre todo y ayudándoles a sacar adelante las cosas que ellos venden para que tengan un medio también de poder vivir. O sea, de momento no subsisten con ellos, pero ese es el objetivo. O sea, que no siempre dependan de una ayuda, sobre todo en este tiempo de crisis que tenemos todas las ayudas recortadas, entonces que ellos vayan generando su propio desarrollo. Y el objetivo es eso, sensibilizar a la gente, que tomemos conciencia de las necesidades de los demás, que siempre hay pobres nos dicen y que hay que ayudarlos de aquí, pero también la solidaridad no tiene fronteras. O sea, nos da lo mismo que estén en Filipinas ahora con este desastre, como que estén en África, como que estén en Guatemala. O sea, en concreto pues es un poco eso y esperamos que nos visite mucha gente. Pues mira, la artesanía sobre todo, insistimos mucho en el trabajo de las mujeres. Buenos días. Buenos días. Que no es solamente el hecho de las cosas que hacen, como la valoración del trabajo de ellas. Las mujeres se van preparando, se van capacitando y entonces están creando nuevas fuentes de solidaridad y de riqueza en sus comunidades. Entonces es importante trabajar con grupos de mujeres. Y otro objetivo también fuerte es el de los estudiantes, los jóvenes. Es que los chicos que se preparan van a ser el futuro de sus comunidades. Entonces, sobre todo esos son los dos puntos que tratamos de apoyar con esto. Y sobre todo ahora, pues que tenemos tanta crisis en todas partes y la colaboración pues a veces es poca, aunque no nos podemos quejar. Que siempre hay gente que nos tiende la mano para ayudarle a los demás. Los niños minusválidos en Honduras. Entonces se hizo en colaboración con la Escuela de Artes y Oficios, los chicos de Fuensanta y Solmán. Los chicos de Artes y Oficios diseñaron los dibujos que se les dieron del arte lenca hondureño. Y entonces se les dieron algunos objetos como vasijas, algunos joyeros de alguna piedra, el lagarto que es un símbolo muy autóctono de esa comunidad indígena. Entonces ellos se inspiraron en eso y sacaron los diseños. Y los diseños se les llevaron a los chicos de Fuensanta y ya hicieron el trabajo material de carpetas, estos estuches de espejitos. Todo este dibujo es arte lenca. Álbum de fotos, libretas, una libreta de dibujo. Y lo que se recaude de este proyecto se va para Honduras a ese proyecto de los niños. Entonces es una colaboración de las tres ONGs, por eso se llama Sinergia. Y la verdad es que es una de las cosas muy bonitas porque hay gente... Ha colaborado mucha gente. Y sobre todo que es gente de Fuensanta, gente minusválida o discapacitada o como se les llame, para niños que también están.